Pide por esa boquita hermosa, que por ti haría cualquier cosa. Después del escándalo que generó su boda, Ángel Aguilar y Cristian Nodal ya se encuentran celebrando su luna de miel y como el escenario perfecto para este viaje tan especial, eligieron una de las playas más famosas del norte de México. Tras la gran ceremonia civil que dejó sorprendidos a los internautas, los recién casados se han mantenido alejados del ojo público, pues pretendían vivir sus primeros días juntos en completo secretismo. Sin embargo, al igual que pasó con su enlace matrimonial, un video filtró su paradero. Aunque al principio solo se pueden ver las imágenes de lo que parece ser un embarcadero de yates, luego se aprecia Nodal y Ángela en una de las embarcaciones mientras son atendidos por el personal. Los usuarios ubican a los ya esposos en las playas de Baja California, especialmente en Los Cabos, pero en las últimas horas los cantantes confirmaron que escogieron las playas de México para su luna de miel. Desde sus historias de Instagram, Nodal confirmó que se encuentran de viaje, donde también invitó a sus fans a su próximo concierto en Mazatlán, Sinaloa. Mi gente preciosa en Mazatlán, Sinaloa, los espero este 3 de agosto en el Estadio El Encanto. Horas más tarde, la cantante mexicana compartió una romántica fotografía desde el lujoso yate donde vacacionan. En la foto se puede ver a Cristian sentado de espaldas y a Ángela sobre sus piernas. Al parecer es un reflejo de los esposos en la embarcación y se puede ver de fondo el océano. Asimismo, Ángela publicó un críptico mensaje que provocó revuelo en redes sociales. La hija de Pepe Aguilar subió una imagen en tono negro con el siguiente texto. Hay algo que quiero enseñarles desde hace tiempo. Mientras suena de fondo el tema Somos novios, junto al comentario añadió emojis, un corazón amarillo y notas musicales. Esta acción accedió la alerta de los fans, ya que aseguran que podría tratarse de nueva música por parte del artista o una colaboración con su ahora esposo Cristian Nodal.